Hasta el fin del mundo, siempre te amaré, siempre te amaré. Octavio me amenazó con lastimar a Paco si yo revelaba la verdad. Por eso no pude hablar entonces. Pero hoy ya no puedo permitir que Paco se siga sacrificando. No puedo, hija. Aunque Octavio Ripoll tenga más motivos para reclamarme, tengo que decir esta verdad. Eso de desaparecer a alguien para que no lo vuelvan a encontrar, cuesta mucho billete. ¿Cuánto? De Pérdiz, unos 20 o 30, por ahí. Pero es gente eficaz, ¿no? Te voy a conseguir compas que saben su negocio y no te van a meter en broncas. Ahora que si quieres a alguien experto que te termine embarrando, ahí tú sabes. Puedo dar un adelanto y cuando terminen el trabajo... No, carnal. Se paga todo y en efectivo. Luego te cumplen en el carguito. Todavía no puedo creer que el hombre que me crió le haya robado las recetas a mi papá. Lo hizo. Y el amor de Paco por ti es tan grande que vino a pedirme que callara esa verdad. Que no te hiciera sufrir destruyendo la imagen de un padre supuestamente intachable. Me pidió que te dijera que Cori había sido el uno responsable. Pero no puedo. A Paco le debo esta aclaración. Desde hace muchos años, nuestra familia le debe a todo lo que tenemos. Entonces, la educación que me dio Octavio... Todas esas reglas tan estrictas que me impuso eran una farsa, mamá. Octavio odiaba a Paco. Nunca perdonó que yo me hubiera enamorado de él. Tal vez por esa su obsesión de casarse conmigo en la situación que fuera. Ya sabes por qué tuve que hacerlo. Por Osada, por él y por tu madre. Como esposo, Octavio me dio muchas cosas buenas. Tuve su cariño y su lealtad. Y como padre siempre estuvo al pendiente de ustedes. Y les dio su amor. Pero tenía un lado muy oscuro. La ambición y el poder terminaron dominándolo. Nunca, nunca hubiera esperado eso de él, mamá. Nunca. Perdóname, hija. Perdóname por causarte esta pena tan grande. Y que me perdone Paco también por no cumplir lo que me pidió. Verás que esto sí no me lo esperaba. que mi maestro, mi ídolo, el hombre que era un ejemplo para mí, resultar ser un trácala de primera. Matías, más respeto. No hay que hablar así de los difuntos. Es la mera verdad, doña Lupita. Hice un chorro de pruebas con las recetas de don Paco y resultaron ser igualitas a las que venimos utilizando en la fábrica. Ay, ahora sí las cosas se van a poner color de hormiga. Y no más si don Paco nos demanda. Para tu carro, Matías. Don Paco no quiere causarle ninguna bronca a la empresa ni a Sofía. ¿Cómo podría querer perjudicar a su propia hija? La que sí metió a una demanda fue Araceli. ¿Y ella por qué? Porque don Paco le dio poder sobre todo lo suyo. Ay, válgame Dios. Sus dos hijas metidas en un pleitazo. ¿Quién sufriendo en medio de ellas? Porque las quiere por igual, ¿eh? Eso sí. Don Paco va a tomar cartas en el asunto, jefecita. Ya mañana se verá. O Araceli retira la demanda o Paco le quita el poder que le dio. Ay, luego me voy a dar una vuelta, hijito, para consolarlo. Ha de traer el corazón hecho añicos. Perdóname, Paco, perdóname. Perdóname por lo que hice. Pero tú mejor que nadie sabe lo que es callar algo que tu conciencia te grita. Le dije a Sofía toda la verdad. Le confesé que Octavio fue quien robó tus recetas. Siento que me han arrancado una parte de mí y que tanto esfuerzo por ganarme su aprobación fue absurdo. No lo sabía. Eso es todo para afuera. Mi madre cayó esto por temor a Octavio. Él amenazó. Le dijo que si hablaba iba a lastimar a mi papá. ¿Puedes creerlo? El hombre que me crió no solo era capaz de robar el trabajo de alguien más, sino que además vivía amenazando a la gente. Es duro enfrentarse a la realidad, Sofía. Pero mejor que de una vez te hayan abierto los ojos. Además, así como lo veo, esta experiencia te va a servir para que conozcas más al hombre que te dio la vida. Lo mismo que me dijo mi mamá. Es increíble que mi papá, Paco, haya pedido que callara la verdad para no hacerme sufrir. ¿Eh? Para que veas nada más la clase de hombre que es un vaco. Le doy gracias a Dios que... que me haya dado un padre íntegro y bonitoso. Único en plazos. Perdona, guapo. Son los celos que me traicionan. Tan solo de pensar que todo parece ir también entre irme y tú. Es una tregua, nada más. ¿De verdad me lo dices? Ay. Ay. Alexa, eres la única mujer que quiero. Desde que llegaste a mi vida, me trajiste ilusión, alegría, esperanza. Pero ahora sentirte tan lejos me hace pensar cosas que no son sobre ese tipo con el que haces la película. Ay. Paolo y yo nos hemos hecho grandes amigos. Ay. ¿Y si él busca algo más? ¿En la tele dice que hacen bonita pareja? Venga. Pueden decirme cosas. Pero lo único cierto es que mi amor sigue intacto desde que te conocí. Tú también has cambiado mi vida, Armando Romero. Nada. No me falta nada. Cuando estoy contigo. Cuando estamos solos. Nada como volver a tenerte en mis brazos, Alexa. Me doy cuenta que no importa la distancia mientras nuestro amor siga todo lo que da. Vale. Pero no sé. Hoy voy a soñar contigo toda la noche. Pensar en ti y volver a hacerme ilusiones de que podemos estar juntos. ¿Y qué pasará mañana cuando me despierto? Todos tus problemas continuarán separándonos, Armando. No, pero cada vez menos. La juez nos mandó a hacer una evaluación psicológica a los tres. Pero tengo mucha fe a los resultados porque ya sabemos que Irma no está muy bien de la cabeza que digamos. Vaya si lo sabemos. La desquiciada me acusó de haberla golpeado. No, bueno. Así te quiero ver, mi vida. Viendo, pensando en el futuro. Porque me cae que sí tenemos un futuro, Alexa. De momento no podemos tener una relación, ya lo sé. Pero quiero saberte mía cada hora, cada minuto. ¿Qué hago si tus besos no me dejan pensar con claridad? Acaban con mi voluntad. No quiero causarte angustias, pero no me quites la alegría de saber de ti. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Aunque sea con un mensaje o una carita feliz o suficiente. Pero quiero tenerte en mi vida. No es mucho peligro. Con tan solo un beso todo el universo se convierte en ti. Ay, hija. Te agradezco tanto que hayas querido guardar la imagen de padre perfecto que yo tenía de Octavio Ripoll, pero siempre es mejor saber la verdad. De veras que usted es un tipazo. Paco, y se lo digo de corazón. Con usted, Sofía, se sacó la lotería. Gracias, Salvador. Gracias. Viniendo de ti, es un gran cumplido. Pero por favor, siéntese. Gracias. Voy a superar ese dolor y a tratar de quedarme con lo bueno que Octavio me enseñó. Pero ya no puede ser un ejemplo para mí. Ahora quiero que seas tú el que me guíe, papá. Hija. Déjame rezarcir el daño que te causaron hace tanto tiempo. Permíteme que llegue a un acuerdo con Araceli. Ya, ya quedé de verme con el abogado que me mandaste. Voy a revocar el poder no te real que le di. No, papá. Le diste ese poder en un acto de amor. Ella sentirá mucho que se lo quites. Perdonando, Sofía, pero tu papá tiene razón. Las recetas son de él y por lo tanto tiene derecho a hacer con lo suyo lo que le venga en gana. Le dio ese poder a Araceli y está haciendo mal uso del regalito y ahora se lo está quitando. Yo no veo nada de malo en eso. Lo que se está diciendo Salvador es muy cierto, hija. Es mi decisión. Así que deja que sea yo quien busque un remedio, por favor. No manches. ¿Quién me dejó esto? ¿Nos habrán equivocado de casillero? Qué gran idea. Con la naquita de Marisol voy a cobrarle a su hermanito todas las que me ha hecho. Se me hace que mi tío lo pensó bien y no te la va a hacer de calón. Así que te lo puedes ir directo a la yugulera a la ripona. Gracelin, discúlpame, hija. Pero aunque tengas toda la razón, no es justo que destruyas esa empresa. Estoy defendiendo tus derechos. No me quites un poder que tú mismo me diste. Ya lo hice, Gracelin. Revoqué el poder notarial y ahora voy con el juez a desistirme de la demanda. Papá. A partir de este momento, no tienes ningún derecho sobre mis bienes. ¿La pusiste a ella primero? ¿Y dónde quedo yo, papá? ¿Dónde? Perdón. ¿Te saliste con la tuya? Hija, hija, por favor, tranquilízate. No, papá. No me pidas que me tranquilice. Siempre tuve tu amor y tu confianza y ahora en dos segundos ya me lo viene a quitar esta tranquiliza. ¿Qué? Gracelin. 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 ¿Qué te pasa? Gracelin. Gracelin. Hija, ¿qué tienes? No sé. Me mareé, se me nubla todo. Casi das el azotón. Toma un poquito de agua, recelic. ¿De seguro ya estás bien, hija? Sí, ya está pasando. ¿Quieres que vayamos al doctor? No. Si me permite. Sí. Gracelin. Gracelin. ¿Ya te había pasado esto antes? No. Debe ser tanto estrés. Estos días han sido horribles y angustiantes para mí. Hija, deja ya de presionarte. Si desistes de la demanda y me prometes que no vas a actuar en contra de tu hermana, yo te devuelvo el poder y tú... No renuncies a algo que te mereces, papá. Gracelin. Ya tomé una decisión. Sí. Tu decisión es elegirla a ella. ¿Prefieres ayudarla a que se haga justicia? Si así lo quieres ver. Ya, ya, ya estoy bien. Gracelin, aunque critiques mi proceder, no te olvides que te quiero con el alma. Hija, Gracelin. No llores, Araceli. Lloro de rabia. Lloro porque te saliste con la tuya chantajeando a mi padre. No fue así. Araceli, don Paco te dio la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Dejar que las Ripón le sigan robando? ¿Es eso lo correcto? A ver, déjate de cuentos, Araceli. Tú no buscabas el beneficio de tu papá. Lo que querías era desquitarte la malagueña de Sofía. Bueno, ya, ya. La dejan tranquila. Ya habrá en cancha que le están quitando aire a mi prima. ¿Qué no están viendo? Que salida está. Siéntate. Siéntate. ¿Otro? Hola, hija. ¿Cómo estás, papá? Bien. ¿Qué hubo, don Paco? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chava? ¿Cómo estás? Sofía, ¿para qué querías verme aquí? Quiero mostrarte algo y me interesa saber tu opinión. Vamos adentro, ¿sí? Ándale, don Paco. Que no le dé frío. Vamos. 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 ¿Qué hubo, licenciado Mendieta? No me diga que ya están los resultados de las pruebas psicológicas. Acabo de leer el expediente. ¿Y cómo nos fue? Como esperábamos. Todo fue favorable para nosotros. ¡Quientos! Los intentos de suicidio y las mentiras de Irma convencieron a la psicóloga de que al niño no le conviene estar con su mamá. Así es, señor Romero. Le agradezco mucho, licenciado. Se me hace que ahora sí tenemos la batalla ganada. Ya ni quién me pueda quitar a mi hijo. ¿Qué se pasa? ¿De qué se trata todo esto, señor Romero? Usted nada más aguante tantito, don Paco. Hoy es un día muy importante para mí y para todos los que elaboramos en Chocolates Ripple. Les he pedido que nos reunamos para dar un reconocimiento a quien por años ha contribuido a que esta fábrica se convierta en lo que es hoy. La persona de la que estoy hablando ha colaborado anónimamente con nosotros. Pero hoy creo que es más que justo brindarle un homenaje a quien con su esfuerzo y creatividad ha hecho posible posicionarnos como una de las mejores empresas chocolateras del país. les pido por favor que le brindemos un fuerte aplauso al verdadero creador de las recetas originales de Chocolates Ripple mi padre Francisco Fernández. Gracias. 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 Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. ¡Que viva don Paco! Hola, Marisol. Órale, licenciado, casi chocamos. Cuando no estemos en asuntos de trabajo, puede decirme, Patricio. Si usted quiere... ¿Te resulta familiar? ¿Usted? ¿Usted me ha estado dejando esos peluches? Por eso desde hoy aparecerá tu nombre como el creador de las fórmulas que dieron origen a Chocolates Ripple y solo tú tendrás esos derechos. ¿No tenías que hacer esto, hija? Claro que sí, papá. Y vamos a hacer un contrato para que nos cedas los derechos a cambio de la suma que tú consideres. Por supuesto, por supuesto que lo cedo, hija. Lo importante es ayudarte. Eso es todo, don Paco. ¿Sabe? La cosa, según sé, sigue peleaguda aquí en la fábrica y ese va a ser una liviana para Sofía. Gracias, papá. Ay, hija. De verdad, gracias. Ay, gracias a ti, hija. Gracias a ti por este reconocimiento. Gracias. Gracias a todos por este momento que nunca voy a olvidar. Esto significa mucho más que el dinero. No quisiera que malinterpretaras las cosas, Marisol. Es que no entiendo. ¿Por qué? Digamos que no me gustaba verte tan triste. Caminar con los ojos llenos de lágrimas por los pasillos. Ay, qué pena. ¿Usted me vio? Sí. Y sé lo que es amar a alguien con toda el alma y súbitamente perder la partida. designarte a que no hay nada que hacer, a que la persona que amas nunca te quiso y ahora está con otra. Sí, sí, se sienta de la patada. Bueno, pues fue eso. Fue una manera de alegrarte cada día. Espero que lo haya conseguido. No, pues eso sí. Yo hasta pensaba que tenía un admirador secreto. A lo mejor lo tienes. Eres muy linda, ¿sabes? Eres muy linda, ¿sabes? Han sido momentos tan difíciles, virgencita, pero todo ha valido la pena. Ver a mi padre tan feliz. Gracias, gracias por este regalo. ¿Sabes qué? Tráeme otro collar que combine. No, mejor una pasmina. Sí, te dejo el vestuario. Vale. Aquí te espero. Sí. A ver. Qué hermosa. Armando, no esperaba verte por aquí. Armando, perdón, no lo tomes a mal, pero ¿no te puedes aparecer así sin más ni más? Ya sé que no soy bueno para seguir las formas, pero si yo te quiero y tú me quieres, lo demás son detalles. vine a decirte que las cosas van a cambiar, Alexa. Hoy todo dio un giro a mi favor y lo más seguro es que me dé la custodia de Nandito. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Sofía? ¿Por qué gritas? Porque hoy todo el mundo se enteró que mi papá es el verdadero creador de los chocolates Ripoll. ¡Eso es maravilloso, hija! ¡Albricias! ¡Albricias! ¡Por fin se le hizo justicia! ¡Se lo merecía! Pero eso no es lo mejor. Mi papá es el nuevo maestro chocolatero de la empresa. ¡Ay, por favor! ¡Ay, ya! ¡No es justicia! ¡Se hizo justicia! ¡No! ¡No! ¡Cuidaré cada segundo!